En la justicia voy a luchar por solo. Realmente no, mientras esté de pie, acá, y esté viva, no voy a parar, porque a mi hija me sacaron de la vida. O sea, ella estudiaba, venía de viaje, dos bolivianos en estado de hibridad, bueno, y voy a luchar para que vayan como deben ir entre las presas. Lo voy a luchar mientras esté de pie. Y le propongo a todos seguir unidos, juntos, así que ya el primero de agosto voy a elevar una carta para que no reciba gastroir y no dejar la cosa que pase, hay que insistir en esto, hay que insistir, perseverar, no queda otra, no queda otra. Al miércoles estuve hablando con el fiscal que me tocó la causa acá, en la biblioteca de acá, con el fiscal Nicolai, también Nicolai, que yo tengo la causa, y yo ya voy de frente y hay que insistir, gente, hay que insistir, estamos con el dolor, yo estoy muy dolida, muy dolida. Hay momentos que, no sé, prefiero morirme, pero no, tengo que seguir de pie y tengo que buscar justicia por eso, y por todos nuestros ángeles que tenemos acá. Yo soy la mamá de Ale Villarruel, esta persona sigue manejando con la misma trafi que chocó a mi hijo. La justicia es lenta, por eso nosotros, las familias, amigos y vecinos nos movemos para pedir justicia por mi angelito y por todos los angelitos. Queremos que le saquen la trafi, el carné, él sigue manejando. No hizo abandono de persona en el momento del accidente, pero sí hizo abandono de persona en el hospital. Mi hijo tuvo 12 días internado en coma, nadie se acercó, nadie, solo la familia, los amigos, vecinos, todos los que nos acompañaron. Fuerza, Moni, fuerza, hija. Él sigue suelto. Va a pagar ese hijo de puta, va a pagar. Y mi hijo no tengo que ir a llorar a la multitud. Va a pagar, Raúl Minky, va a pagar. Yo pido justicia. Sé que es lenta la justicia, pero yo como mamá quiero que ya se haga justicia. Lo vamos a conseguir. Quiero que esta persona esté presa porque me mató a mi nene. Y nosotros, la familia, estamos destrozadas. Amigos, vecinos, personas que durmieron en el suelo durante 12 días acompañándonos en el hospital. Y él jamás se acercó, jamás. No me hizo abandono de persona en el momento del accidente, pero sí en el hospital. Por favor, señora fiscal Silvia Armácora, muévase por nuestros angelitos. Y usted, mamá, muévase por nuestros angelitos. ¡Que pare el asesino! ¡Que pare! No, 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 sos un asesino, me mataste a mi nene. ¿Cómo puedes dormir?